¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada y esta es una más de mis videocolumnas. Para compártelo sin miedo, videos cortos. Hay una gran preocupación en Morena. Pero no solamente en Morena de Quintana Roo, en todo Morena. En lo general. En Morena y en el Partido Verde, obviamente. Aunque el Partido Verde se cuece aparte porque tiene su propia estrategia. Hablemos de México en general. En todo el país hay una gran preocupación de que la gente salga a votar. Y obviamente están tratando de inhibir el voto. Por eso todos esos anuncios que hacen y por eso esa manera jactanciosa. Es decir que el proceso electoral es puro trámite. Como dice Claudio Schemann, la candidata a Presidenta de la República por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Bueno, falta el trámite del 2 de junio. En Morena saben perfectamente que la posición que tuvo el PRI hace algunos años, ahora la tienen ellos. Es decir, el PRI llegaba a un momento en que tenía que inhibir el voto para que no votaran en contra de él. Porque el porcentaje hasta ahorita en todas las encuestas aparece que hay una gran cantidad de gente indecisa y gente que no quiere salir a votar o que no quiere opinar al respecto. Pero que saben que si salen a votar van a votar en contra de Morena. Este efecto, este fenómeno ya se puede palpar en todos los estados de la República. Y hay estados donde hay errores garrafales que lo promueven aún más, como en Quintana Roo. Digo, Chiapas, Oaxaca, queriendo decir de Zacatecas, en fin. En Quintana Roo en particular hay una gran oposición, pero que no es de partido político. Es una oposición ciudadana. La gente está harta de los gobiernos de Morena y del Partido Verde. Incluso saben perfectamente que los gobernantes, aunque se presentan como de Morena, son del Verde. Que la gobernadora, aunque diga que es de Morena, es del Verde. Y no quieren al Partido Verde. Y si votan, si la gente sale a votar el 2 de junio, va a salir a votar en contra de los candidatos de Mara Lezama. Esa es una gran realidad. Una realidad tangible que obviamente va a beneficiar a algunos partidos de oposición. En Quintana Roo al menos, pareciera que puede beneficiarle, en algunos ayuntamientos, en algunos municipios, a la coalición del PRI-PAN. En otros, a Movimiento Ciudadano. En lo general, parece que Movimiento Ciudadano va a crecer en Quintana Roo de una forma excepcional. Y eso, eso le va a repercutir. Porque es muy probable que Carlos Sherman, al menos en Quintana Roo, pierda. Soy Jonathan Estrada, para Grupo Contrapunto. Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV. Gracias.